La Feria Comercial y Gastronómica es un escaparate único para mostrar el amplio abanico de productos y servicios del comercio local de Paterna. ¿Cómo acogen los vecinos esta iniciativa? Me parece una iniciativa muy buena tanto para el comerciante como para el cliente. Conocer los comercios, conocernos en la hostelería, conocemos a otros locales y hacer nuevos clientes que a lo mejor no nos ven como una opción y al venir aquí y al ser una picadita un poquito más económica, pues pueden elegirnos. Es la primera vez. Está muy bien. Ha sido conocer todos los comercios de Paterna, los pequeños comercios. La cantidad de gente que viene y conoce lo que son los comercios y las asociaciones de toda Paterna, ver la cantidad de tejido asociativo que tenemos en el pueblo y ver lo maravillosa que es la gente, cómo se se realiza con muchos aspectos y el comercio, el pequeño comercio que tenemos en Paterna, que también es muy grande y que tiene mucha importancia también. ¿Os animáis a saltar? Sí. Eso he dicho, digo, vamos y saltamos nosotras. Esto hacía falta en el pueblo. Falta no, súper falta. Pues muy bien, de maravilla conocer a los clínicos comerciantes, se conoce a la gente por aquí. Hombre, mi parada. Mi parada. Mi parada de Agodón. Y la gente. Hombre, y la bulla de la gente, claro. Situada en la Avenida Europa, esta feria cuenta con más de 100 expositores que aportan nuevas atracciones y actividades con la idea de ofrecer el mejor punto de encuentro para sus protagonistas y sus visitantes. Tenemos 46 comercios y hasta 60 y tantas asociaciones que van a participar en la feria, en total de 120 casetas. Los comercios cada vez están más entusiasmados, las asociaciones. Me parece que está muy bien. Es el primer año que venís. Es el primer año que estáis aquí. Sí, sí. Entonces esperemos que vaya todo muy bien, para todo el mundo, claro. Me parece súper bien, porque así en el comercio se da a conocer y luego la gente sabe muchas cositas que de normal no sueles tener y las tienes. Nos parece muy bien para que los comercios se puedan promocionar, porque parece mentira, pero Paterna es muy larga y la gente de arriba, los de abajo, no nos conoce. Y al revés, así que está muy bien para que nos conozcan. Este evento, que lleva celebrándose en el municipio 15 años y que cada edición atrae a más de 20.000 visitantes, ha generado cierta polémica respecto al ordenamiento del tráfico de algunas calles principales y plazas de aparcamiento. ¿Lo han notado los vecinos? Es más el beneficio que le da a mi pueblo que lo malo. Es como en falla los cortes de Zimo Jolín, pero bueno, tiene su parte buena, ¿no? Y tenemos que poner de nuestra parte, pues todos un poquito y adaptarnos en lo que se pueda. Que tengan paciencia, que todos pongamos de nuestra parte y que si se estresan un poquito porque no pueden aparcar, pues que se coman un algodón de azúcar, que eso quita el estrés. Y los vecinos, la verdad es que, viendo los cambios de tráfico que hacemos, viendo todo el jaleo que montamos, agradecerles la paciencia que tienen, agradecerles que tengan esta paciencia para esta feria que es muy importante, que Paterna muestre su tejido comercial. Carles pide paciencia. Las casetas de la feria estarán totalmente desmontadas hoy martes 22 o a mucho tardar mañana, sin necesidad de prolongar más días las prohibiciones de aparcamiento y circulación. La feria comercial y gastronómica de Paterna se muestra como la mejor opción para que los vecinos conozcan los comercios del municipio. Home TV ha estado presente en esta edición para conocer la opinión de los vecinos y de los comercios. Nos vemos en el próximo Paterna Habla. Suscríbete a nuestro canal.